La alianza informativa de medios conformada por el noticiero 90 minutos, Blue Radio, el periódico El País y BIT Internacional, habló con Maurice Armitage, candidato a la alcaldía de Cali por el movimiento Creemos con Armitage. El candidato habló en De Frente con la Gente, el espacio que busca debatir las propuestas de cada candidato que busca quedarse con el primer cargo de la Administración Municipal. Mi propuesta es que la gente haga cultura ciudadana en cuanto a la movilidad, tenemos que propiciar a toda costa de que tenemos que irnos hacia el vehículo público y no tanto privado. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos que aplicar mano dura y por eso he estado planteando que la Secretaría de Gobierno la voy a partir en dos, uno va a ser el secretario de gobierno que se va a encargar de la estabilidad social, de los problemas de las comunas y el otro es el secretario de seguridad que solo va a estar dedicado a la seguridad. Pero con eso lo tenemos que acompañar de una inversión social inmensa. Los caleños tenemos que hacer inversión social inmensa precisamente para poder cerrar el portillo de que los que se metemos a la cárcel, no nos reemplacen otros muchachos. Cali tiene unas empresas municipales que las tenemos que reactivar, pero yo para el problema del agua, que es un problema ya dado ya hoy, que grave, yo le diría que el 26 de octubre, o sea, dentro de 10 días, yo ganando la alcaldía voy a citar a todos los especialistas en agua, incluidos todos los ingenieros de acueducto del municipio, donde vamos a buscar una solución inmediata para un problema ya, un problema a mediano plazo y un problema a largo plazo. Vamos a crear 22 cuadrillas de trabajo en las comunas, hay 22 comunas y hay 15 corregimientos, vamos a crear 5 cuadrillas en los corregimientos y 22 en los barrios. ¿Para qué? Para que cada comuna tenga su sector de trabajo, vamos a arreglar los andenes, arreglar las escuelas, arreglar las vías, arreglar los parques, a darle trabajo en las comunas, a la gente de las comunas a través de la inversión municipal. Espera la ampliación de esta entrevista el fin de semana en los portales www.90minutos.co, www.elpaís.com.co y www.blueradio.com. No se puede ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.